De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Dos iniciativas fueron aprobadas en sesión no presencial de la Comisión Séptima referentes al cuidado de niños y jóvenes del país. El primero, el proyecto de ley número 249 de 2020 Senado, por medio del cual se establecen disposiciones sobre el Programa de Juegos Intercolegiados Nacionales y el segundo, la iniciativa número 173 de 2020 Senado, por medio de la cual se establecen parámetros para la protección y el desarrollo de la niñez en estado de vulnerabilidad especial. Gloria Moncayo nos informa más detalles. El senador del Partido de la Unidad Nacional y Ponente, José Ritter López, del proyecto de ley 249 de 2020, ratificó que esta iniciativa pretende elevar a la ley de la República los Juegos Intercolegiados Nacionales, promover la práctica y la participación deportiva y formalizar el funcionamiento de las competencias. Es necesario que los recursos de los departamentos destinan a los municipios para contribuir a la realización de los Juegos Intercolegiados, que a partir de la prolongación de esta presente ley serán Juegos Intercolegiados Nacionales, sean verdaderamente ejecutados en él. En consecuencia, es necesario y viable que los mismos sean vigilados por la autoridad competente. Igualmente, al ser un programa nacional dirigido a los niños, que son una población de prevalente protección, es imperativo velar porque gocen efectivamente del mismo, porque este programa llega a todas las poblaciones y rincones del país. Por su parte, el senador del Partido de Autoridades Indígenas de Colombia, Manuel Viterbo, aseguró que según cifras del Ministerio de Deporte, para el 2018, se inscribieron 817.230 jóvenes estudiantes a estos Juegos, aumentando cada año la participación y logrando así tener una mejor generación para el país. Consagrar la posibilidad del control fiscal a los recursos destinados a este programa es una de las ventajas más grandes, pues es de conocimiento público que las alcaldías, los departamentos, muchas veces no destinan los recursos debidos para el desarrollo de los intercolegiados, priorizando el gasto en los certámenes locales de única categoría, desatendiendo este importante certamen, que es la base con la que cuentan las promesas del deporte. A su vez, la viceministra del Deporte, Lina Barrera, afirmó que este programa impacta a los 32 departamentos del país, con una cobertura en el 2019 de 1.090 municipios de 1.102 que existen, recordando que desde el 2013 que se institucionalizaron los Juegos Intercolegiados Superate, se ha logrado hasta el 2019 una cobertura de 8.300 instituciones públicas y privadas. Pero lo importante también es la participación de esos niños, niñas y adolescentes que están entre los 7 años y los 17 años, que deben estar escolarizados, porque a través de estos juegos intercolegiados estamos incentivando a que los niños, niñas y adolescentes tengan como un estímulo. Por otra parte, de manera positiva, fue aprobado el proyecto de ley número 173 de 2020 Senado, componencia de la senadora del Partido Centro Democrático, Mila Patricia Romero, quien manifestó que el objetivo de este proyecto es el reconocimiento de una licencia remunerada por parte del empleador a uno de los padres o personal trabajador que tenga cargo menores de 12 años que padezcan una enfermedad terminal. El apoyo familiar en momentos críticos en la salud de un menor de edad es fundamental para mejorar la calidad de vida y salud de un paciente y, a su vez, afianzar la unidad familiar. El Estado debe proteger esa relación familiar como grupo humano primario, permitiendo que se consolide especialmente cuando la salud de un menor está afectada y requiere mayor presencia de sus padres o cuidadores. Estas iniciativas pasan a segundo debate en la plenaria del Senado. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.